El CEO de Motorola presentó las cifras financieras por Twitter, algo un poco extraño. Bienvenidos a HomeGeek Express. WhatsApp consiguió un nuevo logro en su exponencial historia. Así lo anuncia Recode, quien informa que el servicio de mensajería instantánea suma más de 500 millones de usuarios activos en todo el mundo y cada mes. Con esto se podría decir que la compañía pone un tapabocas para quienes creían que posterior a su compra por Facebook, su crecimiento iba a reducirse. De hecho, tengamos en mente que solo en los últimos 4 meses sumaron 100 millones de nuevos usuarios. Los mercados con mayor crecimiento para esta aplicación son México, Brasil, India y Rusia. Según informa Motorola, la ahora compañía propiedad de Lenovo ha vendido un total de 6,5 millones de smartphones en todo el mundo durante el primer trimestre de 2014. Esta cifra la indicó el propio CEO de la compañía, Rico Sterlo, a través de su cuenta de Twitter. Sin duda, una extraña forma para develar cifras de venta, teniendo en mente los pomposos eventos que otras compañías ejecutan para vanagloriarse de sus ventas. ¿Esta informalidad será parte de la nueva era Lenovo en Motorola? En una jugada poco habitual de Apple, la compañía decidió poner a disposición de todos los usuarios la versión beta del próximo OS X Mavericks 10.9.3. Esto es sin duda con la idea de mejorar esta versión según la experiencia global de los usuarios y no únicamente la de los desarrolladores, quienes para poder acceder a este tipo de beneficios deben pagar una anualidad de 99 dólares. La descarga de esta beta de Mavericks es gratuita, pero primero debes aceptar una serie de cláusulas para poder obtener la versión. Nos vemos en dos días más, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y visita domygeek.net Que estén muy bien.